Vamos a compartir un último y decirles una invitación. Si usted está mirando solamente este clip, decirle que echamos muchos anteriores, muchos. Echamos también unas capturas en horizontal y invitarlos a que busquen en nuestro canal de YouTube como Conociendo Pinoelteped y la Región. O si usted por alguna casualidad recientemente llegó solamente a mirar este, busque en nuestros anteriores ahí en nuestra página de Facebook o en nuestro perfil o en TikTok o como Eloy Gómez también en Instagram y decirles que al final en un solo clip, perdón, en un solo video lo compactamos todo y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Así es que yo les hago la invitación. Si usted por alguna casualidad ha visto alguno de nuestros videos, nada más un solo video corto en nuestra página o en mi perfil y quiere ver más al respecto, vaya a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, perdón. Y siempre, siempre ahí va a estar el recorrido completo, porque esa es la dinámica que tenemos. Vamos a un lado, compartimos clip, los compartimos uno por uno y ya después compartimos todo el recorrido completo en nuestro canal de YouTube. Así es que nos vamos a ir ya de este es el último. Bendiciones para todos. Vamos a echar uno por el sendero hasta salir allá a la parte de encima para que vean que este exigente está para venir, porque hay muchos escalones que hay que subir. También me voy a comer una botana que traigo, que me expuso mi esposa, que mi esposa es de las que todavía echa lonche. Un saludo bien grande para ella. Así es que bendiciones para todos y gracias, eh. ¡Gracias!